y ocho y ponga mucha atención porque esa es muy buena noticia para los contribuyentes puntuales cumplidos con el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, los que residen en la capital oaxaqueña. Por esa razón, saludo aquí en el estudio a la contadora Asunción Aragón. Ella es la directora de ingresos del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca. Contadora, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Me dicen que hay buenas noticias para los contribuyentes puntuales y cumplidos en el ayuntamiento de la ciudad. Así es, este, como cada año, desde el año dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, es nuestro tercer sorteo, cumplirte beneficio, en donde se incentiva a los contribuyentes cumplidos en materia de lo que es impuesto predial y comercio. Son dos rubros muy importantes en la que los habitantes de esta ciudad, pues tenemos esa oportunidad. Y ahora, ¿cuándo va a ser este sorteo y quiénes son los que ingresan justamente a esta, a este premio? Sí, el sorteo se va a llevar a cabo este viernes, nueve de agosto, a la una de la tarde, en el segundo patio del Palacio Municipal. Este, ¿quiénes participan? Los contribuyentes cumplidos. ¿Quién es un contribuyente cumplido? Aquella persona que no tenía ningún adeudo de años anteriores y que realizaron su pago, tanto de impuesto predial como de comercio, en los tres primeros meses, enero, febrero y marzo. Los que pagaron en esos tres meses y eran, y no tenían adeudos de años anteriores, participan automáticamente en el sorteo. En materia de impuesto predial, van a participar o están participando cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un mil contribuyentes. Y en materia de lo que es el, este comercio, cinco mil quinientos diecisiete contribuyentes. Que son los que ya cumplieron con sus pagos de impuestos. Así es. Así es. Sí, y hubo muy buena respuesta. Nosotros estuvimos atendiendo, este, sobre todo en el mes de enero, que atendimos casi sesenta mil contribuyentes. Atendimos a partir de las seis de la mañana, en un horario de seis de la mañana, a seis de la tarde, de lunes a viernes. Y sábados y domingos estuvimos de nueve a una de la tarde. ¿Cuál es el padrón de contribuyentes prediales que tenemos en el municipio, Contadora? Sí, está cercano a ochenta y cinco mil contribuyentes. Ochenta y cinco mil. Sí. Oiga, pues es una gran oportunidad, si usted, ahora, hasta cuál es la fecha límite, por ejemplo, si hoy, dice, ah, pues, buena oportunidad, voy a cumplir, voy a pagar, si ingresan todavía, o hasta en qué momento los que están pendientes de pago dicen, voy a pagar para ver si entra al sorteo. No, los que, ahorita, este, los que vienen y cumplen con su pago, se estarían regularizando. Nada más. Ya desafortunadamente, pues, no tendrían la oportunidad de participar. Van a participar los que pagaron en enero, podríamos decir. Enero, febrero y marzo, y que no tenían adeudos de años anteriores. Así es, que vengan limpio con su historial de pagos. Así es, así es. Pero me decía que no solamente es el estímulo de, eh, el premio en vehículos también hay, en, en efectivo. Me decía, ¿en qué consiste esto? Sí, eh, mire, fíjate que el, en el año dos mil veintidós, el sorteo cumplirte beneficia, este, se sorteó una, este, dos unidades de motor para contribuyentes cumplidos en materia de impuesto predial. Sí. Y también se sortearon, este, bicicletas y hubo seguros en ese año dos mil veintidós. En dos mil veintitrés, este, se sortearon dos unidades de motor, dos automóviles. Sí. Sí, para lo que fue, bueno, fue para el impuesto predial y para lo que es comercio. Y este año, este, es una camionetita para los contribuyentes cumplidos de lo que es el, para el año pasado, el dos mil veintitrés, una camionetita de materia de comercio en dos, y una, y un automóvil. Y este año, en este año dos mil veinticuatro, para lo que es el impuesto predial, este, es una unidad de motor que consiste en una camionetita marca Creta, de la Hyundai. Sí. Sí. Y para los contribuyentes cumplidos en materia de comercio, este año, van a, este, son ocho premios de cincuenta mil pesos cada uno. En efectivo. En efectivo. Se les va a dar ese dinero. Así es. Pues es un buen estímulo para los comerciantes, pero también para los contribuyentes prediales del municipio de Oaxaca de Juárez. Así es que el próximo viernes, en el segundo patio del Palacio Municipal, se va a concretar este sorteo, contadora. Así es. Y, y un, y un algo muy importante, este, este, este sorteo se realiza con el permiso de la Secretaría de Gobernación, Dirección de Juegos y Sorteos. Este, y bueno, y pueden consultar sus bases en la página. ¿Me ayudas, Uriel? Sí. A ver que, que se nos se acerque, por favor, para que nos diga, ahí con, con eso sí se escucha bien ese micrófono. Bueno, el permiso de Secretaría de Gobernación, Dirección General de Juegos y Sorteos, es número veinte, veinticuatro, cero uno, siete, cuatro, p, ese, cero dos. Pueden consultar las bases del sorteo en la siguiente liga, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, sistemas, punto municipio de Oaxaca, punto gov, punto MX, diagonal, sorteo, cumplir de beneficia, diagonal, public, diagonal. Ahí está, esa es la legalidad, precisamente, de este sorteo que organiza el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, para estimular a quienes contribuyen puntualmente con sus impuestos en el gobierno de la ciudad capital. Algo más que decir, contadora. Pues que seguimos trabajando en el municipio, atendiendo al contribuyente, y, bueno, para los contribuyentes cumplidos, pues obviamente está este incentivo, pero actualmente nosotros, pues también buscamos que el contribuyente se regularice, y nosotros, este, tenemos, atendemos al contribuyente, y en materia de que si piden un pago en parcialidades, los atendemos, si hay una, si solicitan una reducción en su contribución, también los estamos atendiendo, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y dentro de la ley de ingresos, también contemplan estímulos fiscales, que para el adulto mayor, para padres y madres solteros, para personas que tienen alguna discapacidad, tenemos nuestros incentivos y los estamos aplicando. Sí, es decir, si usted no participó en el sorteo, también puede acercarse, y tiene la posibilidad incluso de tener descuentos, y además las facilidades para que puedan normalizar sus pagos en el ayuntamiento de la ciudad. Pues estas son las buenas noticias. Contadora, es la contadora Asunción Aragón, ella es la directora de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, y viene justamente a dejarle estas buenas noticias para usted. Se pueden seguir acercando con ustedes. ¿Dónde están ubicados, contadora? Tenemos diversas cajas, estamos en el Palacio Municipal, tenemos un promedio de cinco cajas atendiendo al contribuyente, tenemos una caja en Murguía 800, que lo identifican como desarrollo urbano, tenemos una caja que tiene un horario extendido de lunes a domingo, de nueve a seis de la tarde, en lo que es movilidad, en la dirección de movilidad en la calle de Hidalgo, también lo que es, tenemos una caja en lo que es nuestra oficina de catastro, que está ubicado en San Felipe del Agua. Pueden pagar también en Ventanilla Bancaria y en otras tiendas también. Esto se me hace muy interesante que hasta los fines de semana, para que no haya pretexto que usted trabaja de lunes a viernes y luego no hay la oportunidad de salir de oficina también los fines de semana. Sí, sí tenemos esa facilidad. Qué bien. Pues por lo pronto le agradezco mucho, contadora Asunción Aragón, directora de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, que venga a darle esta buena noticia a nuestro auditorio.